¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada martes, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop y hoy toca batalla uno contra uno con virus. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y antes de empezar la batalla, chicos y chicas, os voy a enseñar cómo depositar en Kidrop. Tenéis un enlace en la descripción que os lleva la página y además a los 4 sorteazos que hay ahora mismo activos. El primero de hecho, para depositantes de 5 dólares, 3 vales de 100 dólares, chicos y chicas, que saldrá de este vídeo de hecho. Para depositantes de 6 dólares, 2 cuchillardos con valor de 318. Depositantes de 10 dólares, estos 3 cuchillos. Y por último, para depositantes de 20 dólares, este Karambit Gamma Doppler. Os recuerdo que simplemente hay que entrar en cualquiera de los enlaces del sorteo que quieras participar. Añadís el código Black totalmente obligatorio, que costa un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son skins, tarjeta, Paypal, G2A, tenéis un montonazo. Y ahora sí que sí, no me enrolla más. Vamos con las batallas. Y vamos al lío, chicos y chicas. Como os he dicho, hoy toca batalla. Y os traigo un invitado muy especial. Espero que no me noque el día de hoy, Virus. Buenas tardes, ¿cómo va? Vamos, total de que no me des en el ojo derecho. Va todo bien. A ver, tú con un dedo ya me revientas. Así. ¡Espero! Hoy estamos haciendo batalla de cajas, ¿no? Velada de boxeo, así que, Virus, lo primero. Eventazo que han puesto con cajas. Estoy flipando. 300 pavos, ¿eh? 300 pavos. No sé cuánto cuesta la Lore, pero tienen que estar por ahí los precios. 394. No es la más cara, pero es la tercera más cara. Vamos a hacer varias batallas. Primero vamos a empezar una batalla 1 vs 1, ¿no? Virus contra mí. Y luego lo que vamos a hacer es meter bots y hacer una última batalla brutal. Esta es la primera parte del vídeo. La segunda la tenéis en el canal de Virus, que lo tenéis en la descripción. Así que, Virus, vamos al lío. Yo creo que vamos a empezar probando las cajas estas nuevas, ¿no? Sí, hay un montón de cajas que varía bastante el precio. ¿Cuánto va a ser la primera? ¿De cuántos dólares estamos hablando? Yo tengo ahora mismo, que he vendido unas skins, tengo 1.700. Voy a probar las nuevas, ¿vale? Le voy a meter… Al ser la primera tampoco le quiero meter mucho. 167,50. O sea, lo único que me haría ahora mismo ilusión es ganarte ya la primera. Recordamos que hemos hecho batallas en el pasado y recordamos que no te he ganado ninguna. No, porque la última creo que perdimos los dos y en una gané yo. Ah, bueno, bueno. Pero en la última nos apalearon los bots. Eh, en ninguna he ganado yo. Y hoy quiero sentirme un poquito, Virus, ya sabes. Primera batalla, primera vez que probamos estas cajas. 8 rondas. Eh, no sé cómo va a ser esto, la verdad. Bueno. Esta es la de 50 centavos, no me esperaba mucho. Y mira, tú ya te has triplicado en la primera caja. Esperamos ganando y además con puntos del evento, ¿eh? Con puntitos del evento. Me gusta. Inspector. Ah, has cogido todas las que hay, ¿no? He cogido todas las que hay que no sean demasiado caras, ¿sabes? Ahí tiene 200… Había un bono, ¿eh? De 200. Ojo. Daulita y yo había visto yo. Me meto esto bastante rancio, vale. Bueno, 50 centavos arriba. Estas creo que son de 20 pavos ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Bueno? Vamos. Por lo menos tengo puntos del evento. Ah, no, voy ganando yo. Let's go. Vale. Necesitamos más dinerito, sacamos que bien, entran 55 pavos. Pero estas son las más caras, ¿eh? Estas son las más caras. Buah, me voy a comer un culo. No lo sé. 10. Me vas duplicando. Y esta es la cara, 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 cara. ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Tío! Te prometo, he fallado tres contratos, casi cuatro contratos a por ojo de Eurus y me toca justamente una batalla de cajas. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, pues cojonudo. Chavales, así es mi día a día. Joder, puto de er, tío. Esta vez, esta vez vamos a meter batalla de tres. ¿Hay alguna caja que te haga especial ilusión? La Joker me gusta. La Joker es una caja de… Bueno, que te puede tocar unas barbaridades. ¿Sí? Me gusta bastante. ¿Te gusta bastante? La has tocado alguna vez. No la he tocado mucho, la verdad. Debería. Pues ¿qué te parece? 10 Jokers. Me gusta. 400 pavos y vamos a meter un bot. Nada, estás loco. ¡No sé! Me has dicho tú que esta caja es la polla. Ahora no me ves. No, no, escúchame. Esta caja es una barbaridad. Vale, vamos a ver. Es una barbaridad si toca algo de lo que se está viendo. Estás viendo mariposas, hot rods… Me estás robando en mi casa, Chav. Me estás robando en mi… ¿Pero esto qué es, Viru? Confía, confía, confía. Hay que mantener la confianza. Quedan siete rondas aún. Confía. ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Confía, hostia! Realmente esto es una batalla para llevármelo yo. Esto es una batalla. Esto es una… Esto es una… Atraco manormada en casa. Esto es un puto atraco manormada en casa. O sea, la última batalla la voy a quedar yo. Pero titán colosal, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¿Vamos a haber estado? ¡Ah! No me lo creo, nos va a ganar el bot. No puede ser que nos gane el bot. Dame la Lightning, por favor. Quedan dos rondas. Se lo va a llevar el bot. Tío, no puedo de nada. ¡Ah! 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 ¡Vamos! No te líes, por favor. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Jos! 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 600 dólares al… Esto es una barbaridad. Ah, sí. Eh… Estoy jodido, pero esto se va a remar. Vamos a hacer una puta locura. Vamos a poner 482 dólares. ¡Pfff! ¡Primeras cajas! Es para ver. 1%, ¿eh? Es 1%. Lo bueno es que son cuatro cajas a la vez. Eh… Yo a estas les meto muchísima caña. A mí me ha dado, creo, un par de cuchillos, ¿eh? No más. Y mira que ha abierto cajas sin sentido. A mí me han dado… No te voy a engañar. A mí me han dado la del 1% bastante. La de… La de… Swap no me ha dado tanto. Esta me gusta más. Es que sacar aquí un cuchillo puede marcar la diferencia, ¿eh? Yo creo que la diferencia… Bueno, no sé si sabes… Que las dos últimas cajas son de 160 y 300 dólares. Ah, son las nuevas, ¿no? Son las nuevas. Quería probarlas. Y… Bueno, a ver. Por lo menos no ha salido nada en los cuchillos. Por lo menos. Pero espérate. Esta también es parque. Esta es exactamente la misma, pero de más dinero. Bueno… Es o te llevas un arma de puta mierda o te hinchas. ¿Qué valen las dagas? Las dagas son lore. Sí. Creo que es 160. Sí. Sí, las dagas es que en Counter 2 van a subir porque… Ah… Van a quitar el buje ese de que cuando la sacas se te menea la mira, ¿vale? Ah. Y por lo tanto, quiero dagas porque van a subir bastante de precio por eso. Va, última, ¿eh? Últimas dos cajas. ¿Se decidirán las últimas dos cajas? No creo, ¿no? Hombre, pues… Ah, sentido de las dos últimas. 160 dólares, virus esta. Va, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¿Vale? ¿No está mal? Esto es un puto ataco de mano armada. ¿Vale? ¿No está mal? Se decide en esta. Eh… ¿Gano yo? No me lo puedo creer. ¡Gano yo! No me lo puedo creer. No gano mucho, pero no me voy de vacío, virus. Bueno… A ver. Casi 100 dólares ha requisito. Seamos sinceros, ha sido el ganador. O sea, GG. No ha sido la peor batalla de la historia, pero virus, de nuevo campeón. Aplausos para virus. Aplausos, 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 aplausos. Y chicos, ahora mismo yo haré un sorteazo que veréis en pantalla de las cosas que he sacado para la gente que deposite. Segunda parte del canal de virus. Si te quieres despedir, Titán… Gracias a todos, gente. Nos vemos. Porque mi única misión es sacarle cuchillos a Black. Sé dónde vives. Cuidado. Let's go, nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what.